A ti flor de mi vida, salvática su cena, oro que ya cuentejo, adiós me meta él. La más triste palabra, que en mis labios suena, oh agnare genduta, cesina y paja y té. Se carose las flores, de mi verga el soñado, acá pirupa y tema, upese y botní. El raudo torbellino, impío y malvado, uní a y potabacué, hoy te paja se repí. Mi pobre vida enferma, muriente y adormita, ma en wasipo buite, se hará anón. Y tú, reina terrestre, amada velencita, upenda xeray hui hui, rey pota de amanor. Amada y compasiva, te imploro mi azucena, a niña niña niña, deja el curamón de su. Lo ves mi pobre alma, ya sumergida en pena, ma en chapavo y co, coca y coxurirú. Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que en mi vida, hoy govara secame, manteño catupú. Novela de una noche, de luna esclarecida, y hay mera moguare, muy apetupasé. Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido, sin de mi gocecina, nacerá el humo hay. Por eso iré cruzando, los llanos inconocidos, a que se aben el tanguame, venderles ayayay. Y si mañana recuerdas, a este bien perdido, novia, que se aben el tanguame, venderles ayayay. Se fue aquel vidente que tanto me ha querido, Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado Que quede para ellos la carne del pecado O amas a que jamas, hay que olvidar el pecado